Insoportable temperatura, tuve que encender el aire acondicionado, editando, hoy no trabajo, estoy editando un video, con el abanico de techo encendido, pero, cuando camino de la sala, a la cocina, a las habitaciones, es un horno, y me ando secando el sudor, y toma agua, y toma agua, ya dije no, pues, aunque trabaje para apagar el aire acondicionado, la electricidad, o sea, es que me siento como mareada, que me siento, yo no dije no, mire, mi casa, aquí estaba, cuando encendí el aire, la temperatura estaba a 32, ya está bajando, ya está a 29, tuve que encenderlo, y lo tengo a todos los que da, yo no sé si escuchen el, pero lo tengo a todos los que da, hasta que se baje, hasta que esta temperatura, eso sí, que miren, tuve que cerrar la puerta del balcón, me están viendo, tuve que cerrar la puerta del balcón, y abrir la ventana, tuve que abrir toda la ventana del balcón, para ver, espérense, que me voy aquí afuera, para que ese caliente que la máquina, que la máquina de este aire, porque este aire acondicionado es de lo grandote, que yo tengo aquí en la sala, para que ese caliente que tire, se vaya afuera, se vaya afuera, y el balcón, ay, pero me están viendo, y el caliente, ay, pero caramba, oscuro, y el caliente se vaya afuera, tuve que abrir toda esa ventana, eso sí, que cuando pase una hora, dos horas, con el aire encendido, eso ahí es un horno, eso ahí es un horno, aunque yo tenga la ventana abierta, eso es un horno. ¿Cómo le dije? Sí, aquí, aquí estoy editando un video, y a la vez, voy a publicar uno, que me toca publicarlo hoy, ya. Así, dije, no, tengo que encenderlo, porque me sentía mareada, me sentía así, el calor a mí me, 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 me baja la presión, yo no sé qué, lo siento es que tuve que, me meterme los cabellos, tengo más, porque me está dando el aire. Ay, ven, qué fresco, ay, qué fresco, hace unos minutos no aguantaba, no aguantaba. Miren, de la sala vine aquí, me tiré en el piso, en el piso, tuve que sentarme a editar, porque estaba en la mesa, de la mesa vine al piso. Insoportable la temperatura, y estoy mirando noticias, y dice que en España, en Madrid, yo no sé si fue hoy o ayer, a 40, a 40 la temperatura. No, miren lo que tengo que hacer, para que mis plantitas no se me mueran, la tengo tomando agua. La tengo tomando agua, bueno, ya esa, ya esa la voy a poner ya en su lugar. Y esta, todavía está bebiendo, porque ni modo, miren, hace un rato estaban así, caídas, mareadas, pero ya revivieron. Ay, qué rico, ay, miren, 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 miren. Ay, está lloviendo. Ay, qué bien. Ya comenzó la lluvia. Ay, sí, que dure mucho. Que yo dure mucho, para que, para que mi casa se refresque. Ya, yo apagué el aire hace un rato, lo apagué, pero aquí atrás está todavía caliente. Ahora me doy, ay, relámpago. Está cayendo agua. Ay, Dios, bendiga, bendiciones, que sea de bendiciones esta lluvia. Y que nada más no caiga aquí, que caiga en el mundo, que caiga en todos los lugares, porque es que el mundo está caliente, el planeta está caliente, así es que esa lluvita que está cayendo, que caiga, que caiga en varios países, en el mundo, en el mundo, porque se necesita lluvia, lluvia, lluvia. Así es que miren. Ay, sí, tengo mi plantita aquí bebiendo agua. Bebiendo agua y afuera está cayendo también. No saben que a la doce ha medido ya el tono, no aquí. No, 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 no. No, 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 no ¿Ya? Este blog, este blog va a tener varios idiomas, español, puede ser que el inglés y mandarín, el mandarín en este blog va a estar casi el 100% en mandarín, pero bueno yo habrá un momento que le voy a traducir, pero si, tengo Hoy día tengo a mi hijo, pero si me voy a sentar, hoy tengo a mi hijo en casa y allá está en la cocina, la cocina está con un tráfico ahí que, como se dice, aquí dice, aquí dice, cuando hay tránsito en la autopista, tráfico, tránsito, tráfico, o sea mucho vehículo, entonces mi cocina está con tráfico Que no da abasto, miren, miren como está ahí, está, entonces, ahí está, el que tiene más experiencia de cocina, está con mi hijo, ese que está ahí es otro amigo de mi hijo, se trata como de mi mamito, y allá está mi hijo, allá detrás está el chef, el que tiene más experiencia, Así que este video va a estar ligado entre mandarín, español y puede ser que inglés, porque en un rato vienen cuatro personas más, así que sí, estoy feliz porque tengo, tenía dos años y más, dos años y más que no me visitaban, ustedes saben, por la pandemia, y hoy tengo visita, así que lo voy a disfrutar, porque sí, me gusta que me visiten, estoy feliz porque Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.